Los representantes del gobierno piden que mejoren las condiciones de los centroamericanos en su paso por ese país y Salsorio nos amplía. Es la primera vez en casi una década que la caravana de migrantes logra llamar la atención no solo de las autoridades mexicanas, también del presidente Donald Trump. En este peregrinar los migrantes van pidiendo posada en varias dependencias gubernamentales. Ayer en la Secretaría de Gobernación y esta tarde un centenar de ellos llegó al Senado encabezados por Irineo Mujica con una petición muy clara. Donde dictamos algún tipo de ley que proteja a las mujeres y los niños que van llegando a este país. La Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República recibió a una parte de esta caravana. Los centroamericanos aprovecharon para exponer la problemática y los peligros a los que se enfrentan cuando atraviesan territorio mexicano. Esta familia es una de las que durmió en el albergue del peregrino que aloja a casi 700 migrantes. Los cuatro abandonaron su hogar en locuras hace un mes. Es triste porque como a veces uno no trae nada, como ya lo dijo usted, y digamos uno arriesga la vida por andar en este camino. Sin equipaje y con dos niños de uno y tres años en brazos quieren llegar a Tijuana, pero no para cruzar la frontera. Si nosotros nos vamos a Estados Unidos, será igual como en nuestro país, también somos discriminados. La mayoría de los centroamericanos son mujeres. Aquí duermen 150 niños, todos menores de seis años. Y solo algunos de ellos continuarán en los próximos días su vía crucis hasta la frontera. En México y Saosorio, Noticias Telemundo.